Con un par de alas me elevé una mañana hasta encontrarme para seguir. Y en la recorrida rockera de Banda Soporte, el gustazo de estar con Fox Play en lo que es este videoclip, en la grabación del video. Bueno, ¿cómo la pasaron, muchachos? No tengo palabras. Yo estoy al punto de llanto porque impresionante la entrega, el cariño, la energía que entregaron todos. Porque no solo los Fox Play, sino actores, actrices y bailarinas de amistades nuestras, amigos de mucho tiempo. Y este clip era como perfecto para hacer algo juntos. Y bueno, gracias al aporte se generó un momento que creo que ojalá hayan retratado algo la cámara porque lo más importante está por acá adentro, así que no tenemos palabras. Muy contentos, es el cuarto corte y realmente... Se quebró, se quebró Piro, de verdad, casi. Bien, atención, vamos, levantó el Piro. Se emocionó el Piro. Estamos desde las 7 de la mañana arriba, entonces como que sí, nos quebramos de cansancio. Pero muy contentos, es el cuarto corte de Roche. No, hay mucha emoción también. Hay trabajando gente muy querida, del corazón, gente que viene realmente porque quiere a la banda. Y eso creo que es el mayor, digamos, la mayor paga. Se puede ver, tiene que ver la temática en el derroche de amor. Se pudo ver en las amistades y en el talento que se vio en escena. La verdad que fue impresionante. Es impresionante todavía porque estamos acá disfrutándolo. Gracias por venir. La verdad que también es muy grata la compañía de ustedes. Porque vivo en derroche siempre en un derroche de amor No me combina contártelo Ya no me afecta el mal Es que vivo en derroche siempre en un derroche de amor No me combina contártelo Ya no me afecta el mal Gracias ante todo Banda Soporte por darnos siempre bola Porque hay millones de bandas, millones de gente que está haciendo Miles, millones de gente que está haciendo música y muy buena Y darnos bola a Foxley se agradece. Ahora, por favor, no nos vayamos sin presentarles Por favor, vení, vamos, vamos. Estamos con Sol, muy talentosa, que es un lujo y muy sensible. Así que bueno. ¿Cómo la pasaste, Sol? Increíble, muy buena banda. Y re lindo equipo, re lindo equipo, de verdad. De actores y actrices y bailarines. Coach, coach actoral. Sí, todos. Todos somos todos. Así que eso es muy lindo, trabajar en equipo. Muy bien. Bueno, sigamos presentando al equipo de laburo. Señor Oscar Arcángeli, maestro, director. Te dije, joven, estoy ahí al borde de la emoción. Así que que hable. Oscar, querido, ¿cómo fue laburar con los Foxley? La verdad que excelente. Siempre es excelente con los Foxley. Es el tercer video que hacemos con ellos. Y se trabaja de maravilla. ¿Cómo fue, Beto, trabajar en este video? Muy bien. La verdad que arrancamos tempranito. Y la verdad que, nada, acá con Piru, que se dedica a todo. O sea, el loco te trae comida, te sirve de todo. Y la verdad que hay muchos que tengan que aprender esa cosa que tiene él, que te hace sentir muy cómodo. Camaradería, ¿no? Camaradería, totalmente. El loco viene Beto Coca, comida, a cargo de todos los chicos que todos estén contentos. Y es buenísimo eso, realmente. Es un trabajo en equipo. Terminó el video y vos seguís laburando porque le estás cortando el pelo acá al manager. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué vamos por acá? ¿Geroni? ¿Geroni? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bien, Beto, te está quedando bien. Lo que pasa es que lo vi todo muy, muy, muy lindo. Dije, aprovecho, lo agarro a Beto, me hace un corte y bueno. Hay una mujer que maquilló a todos los que se van a ver en el video, que es Ailín. Fuerte el aplauso para Ailín. Lee Schubenberg. Es una gran maquilladora, capa total, que agarró a mucha gente. Ailín, ¿cómo la pasaste? Una locura. Pero una locura linda. Como es Foxley, como está la Como, todo el... No, muy lindo. Yo agradezco un montón la posibilidad de trabajar con ellos. Me encanta. Son una banda que quiero mucho. Y nada, contenta. Contenta. Vamos a ver el resultado. Fue mucha gente. Fue mucha locura, pero muy lindo. Con un par de alas me levé una mañana hasta encontrarme para seguir como una metáfora sin miedo. Yo me largo en el ruedo a ver qué pasa. Bueno, ¿cómo la pasaron, chicos? Muy bien, muy bien. Acompañando a un amigo que tiene una banda que amamos y que nos encanta que le esté yendo como le está yendo. Aparte, muy lindo clima, me parece. Y tenía distintas partes el video. Está la parte de las bailarinas, aparte de ustedes más actoras. Contorcionistas. Contorcionistas, digo. El bailarín que se lució. No se quedaron hasta el final, lo cual está bueno. Me parece que habla un poco también del espíritu que había en el set. Buen clima. De amistad, de roche, de todo. Sí, de cartel. Mucho, mucho. Cartel hizo el vestuario, hizo todo. El styling total. Así que una genia. Una genia, una genia. De todos. Qué aplausos para vos. Mirá. Es divertido también hacer este tipo de cosas, ¿no? Un videoclip, que es algo quizás no tan habitual para ustedes. Está bueno. Y sí, va. Por lo menos no sabes cómo actrices es un desafío, es algo otra como plataforma. Entonces está bueno hacerlo. A mí me encanta. Yo estaba chocha. Yo soy una metáfora sin miedo. Es que vivo en derroche siempre en un derroche de amor. No me combina con tantilo, ya no me afecta el mal. No, porque vivo en derroche siempre en un derroche de amor. No me combina con tantilo, ya no me afecta el mal. No, porque vivo en derroche de amor. Fuimos la experiencia, fuimos ahí a Camarines con todos los actores y demás. Piro, y bueno, tengo que cerrar esta nota porque la verdad están desde muy temprano. Es alucinante. Volvemos a agradecer a todos Foxley porque hay muchas cosas que están pasando. Hay un teatro que está explotando ahora con un prócer de rock nacional. Por allá por el barrio de Flores. Hay muchas cosas que pasan hoy y que estén acá, la verdad se agradecen. Me alegra mucho verte así tan contento, con tanta energía. La verdad que está buenísimo cuando uno ve a un músico querido. Así tan feliz, ¿no? De haber podido lograr un objetivo. Se te nota en la cara, la sonrisa en los ojos y te pone muy contento. Te repito, es todo una energía, una sinergia y todos nos vamos alimentando. Así que cuando uno está medio medio, el otro aparece y así. Nos vamos siempre. Foxley es una banda con todas las letras y Foxley van a tener noticias porque Foxley no para. Van a tener noticias pronto porque somos pibes muy inquietos. Muchas gracias, Piro. A ustedes. Foxley, así pasó por Van a Soporte. ¡Suscríbete al canal!